Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Las playas y ríos a nivel nacional reabrirán y la cuarentena de los domingos se levantará a partir de este fin de semana. El gobierno informó que el ingreso a las playas y ríos será únicamente de 6 a.m. a 4 p.m. No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas y las actividades familiares recreacionales se podrán llevar a cabo en grupos de hasta 7 personas. El presidente Laurentino Cortizo inauguró la Asamblea General Nº 76 de la Sociedad Interamericana de Prensa con la firma de la Declaración de Chapultepec y de Salta, compromisos que pretenden promover el bienestar, proteger la libertad de las sociedades. Y el Papa Francisco se manifestó a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice durante una entrevista para el documental Francesco Tijo que lo que debemos tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos. Así finalizamos, será hasta la próxima.